Os abro un melón que yo creo que está muy interesante ahora para comentar. NVIDIA, lo tenemos reventándolo con la IA. ¿Creéis que esto es una nueva .com? A ver, yo en el caso concreto de NVIDIA, no voy a entrar, se lo prefiero dejar al ver. Lo que sí creo es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a ser una revolución muchísimo más profunda y de mayor impacto que la revolución de Internet en la economía global. Yo creo que lo va a cambiar absolutamente todo y lo va a cambiar de forma relativamente rápida. Por lo tanto, vamos hacia… Ya es que he perdido la cuenta de las revoluciones industriales que hemos tenido. Ahora estamos en la tercera, la revolución tecnológica. Bueno, esto es un paso más allá. La revolución de la inteligencia artificial yo creo que va a ser un salto cualitativo y exponencial para el bienestar general y por lo tanto va a haber una nueva industria liderada por empresas muy potentes y con muchísima capacidad que son las que van a liderar ese crecimiento. La bolsa es un reflejo de la economía. ¿Cuáles son las principales cotizadas del mundo? Son casi todas tecnológicas. Y son tecnológicas del ámbito de la informática, del ámbito de Internet. Y Internet es un invento relativamente reciente. Yo nací sin Internet. Sí, 35 años. Y ya nuestros padres ya mucho menos. Bueno, pues las empresas más grandes del planeta dentro de pocos años, muy posiblemente muchas de ellas tendrán que ver con la inteligencia artificial. Dicho lo cual, ¿cuáles van a ser las empresas ganadoras? Las futuras Amazon, las futuras compañías que lideren los mercados dentro del ámbito de inteligencia artificial. Comentamos antes el caso de las .com. Ahora vemos Amazon y otras muchas empresas de Internet como Google, etcétera, o Facebook, como las grandes líderes. Vale, muy bien. Pero es que son una arena de una playa de empresas que nacieron hace 30 años. Muchas de ellas desaparecieron. Y algunas se mantienen. Y otras, siendo muy pequeñitas, hoy son grandes gigantes. ¿Cuáles van a ser las futuras Amazon o Google del mundo de la inteligencia artificial? Eso es... El que lo sepa, se hará millonario. No solo eso, sino que fijándonos a finales de los 90, todo el mundo pronosticaba que las grandes ganadoras de Internet iban a ser los operadores telefónicos. Correcto. Acordados de Telefónica y Terra, de AOL en Estados Unidos. Y sin embargo, porque era lógico, oye, Internet va a ser la tecnología dominante, va a ser la tecnología que va a disparar la nueva revolución industrial. ¿Y quién va a ganar ahí dinero? Pues los que llevan los datos. ¿Qué pasó? Que las telefónicas de todos los países del mundo se tuvieron que poner a hacer unas inversiones de capital brutal. Además, cada tres años se quedaban viejas, porque primero era el del analógico al digital. Luego el 2G, el 3G, el 4G. O sea, cada cinco años les obligan a cambiar por completo la red con el coste que eso tiene, que es brutal. Y quien está haciendo caja es un tipo que estaba ahí en la universidad e hizo una red social para que ligaran los universitarios de Harvard. Es verdad. Y dos que estaban ahí, oye, vamos a hacer un buscador que esté de alta vista que no funciona muy bien. Esos son los que están haciendo caja. Entonces, que la tecnología es la vencedora, sí. Pero ¿quién está haciendo caja? El margen, ¿quién se lo lleva? No se lo llevan los que todo el mundo pensaba a finales de los 90 que se lo iban a llevar. Y por cierto, y ahora no sé si Albert comentará el tema de envidia. No nos hemos metido. Manu y yo no nos metemos. La parte difícil es la que dejamos a Albert. Yo, por ejemplo, que como comentaba antes, yo no selecciono empresas, selecciono gestores, pero yo también soy un firme defensor de la inversión indexada. Ahora, yo sé que el día de mañana tendré mi cartera a la empresa puntera líder en inteligencia artificial porque estaré expuesto al S&P 500 o al MSC World, al índice, a la bolsa mundial. Y voy a tener esa compañía en cartera. No voy a apostar el 100% de mi patrimonio, pero un porcentaje estará. Si vas a beneficiar de eso, básicamente. En el caso de envidia que comentabas, yo no creo que sea una burbuja. Al final, los fundamentales están ahí y al crecimiento de los beneficios ha ido acompañado del precio de la acción. Tú puedes jugar la tendencia de la inteligencia artificial que comentabais de muchas formas, con los picos y las palas que dicen, ¿no? Cuando se buscaba ahora quienes son grandes ganadores de picos y palas, que es el caso de envidia, ofrece el hardware. Puedes jugarlo con las que ahora son líderes, como por ejemplo Microsoft, con OpenAI, etc. El problema es que las valoraciones implican un riesgo que a veces no se asume. Tú cuando compras algo a 30 veces, 35 veces, implícitamente estás diciendo que vas a tardar ese tiempo en recuperarlo. ¿Eres capaz, si no eres un insider de la industria, que saber dentro de 35 años cuál va a ser el ganador? Lo que decían. Muy difícilmente. Entonces, tú puedes jugarlo directamente y el que lo haya acertado tenga esa visión. Es genial. O segundas derivadas. Antes hablabas de la energía. Se habla de que el consumo energético de este tipo de tecnologías es 10 o 15 veces superior al de las búsquedas tradicionales, etc. Eso implica por detrás un aumento del consumo energético, etc. Entonces, indirectamente te puedes beneficiar de otras formas cuya valoración no depende de eso, pero es opcionalidad. Sí. Como resumen, diría, envidia no me parece una burbuja. Creo que realmente ahora es el líder y la valoración está justificada. Otro tema es si dentro de 10 o 15 años tendrá sentido esos múltiplos que se han pagado. Es curioso lo de envidia porque ahora hay mucha gente que está empezando a seguir la cartera de Nancy Pelosi. Sí. Porque parece que es una buena trader con todo esto y la pegó bastante fuerte con envidia. Sí, la información no privilegiada necesariamente, pero sí, al final, cuando tú eres juez y parte y tus decisiones afectan a cuáles van a ser los ganadores y perdedores, pues desde luego es algo a mirar y saben realmente mucho más de lo que un observador casual o de fuera puede saber. Hay algo muy interesante también a comentar y es, yo me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho la gestión pasiva. Yo hace unos meses empecé a hablar de ETFs y me sorprendió y dije, joder, a la gente le gusta esto que es lo más aburrido del mundo, que simplemente ahorrar en un ETF. Pero creo que de cara a la mayoría de personas, sobre todo con, según esta estructura del sistema de pensiones, que realmente me van a quedar en una pensión muy humilde, el empezar a ahorrar en ciertos ETFs yo creo que sería bastante más inteligente que precisamente tener un sistema de inversiones público que te va a dar una rentabilidad absurda. Noruega, de hecho, lo hace en parte así. Esto, Manuel, tú lo conoces mucho mejor y Domingo, pero... Sí, a ver, yo es que creo que siempre cuando uno se aproxima al mundo a la inversión, comentábamos antes, ¿no? El tema de acercarse con el fin de pegar el pelotazo o con el fin de conseguir la medalla de oro. Con que consigas la medalla de plata vas a ganar un dineral. ¿A poco que hagas las cosas bien? Y seas consistente a lo largo del tiempo. Porque hay algo que es una auténtica maravilla que es el interés compuesto. El interés compuesto juega a tu favor. Cuanto antes empieces a invertir en bolsa, más tiempo tendrás para poder capitalizar tu dinero y ganar, bueno, o construir un gran patrimonio. La gente no lo sabe, pero realmente haciendo las cosas razonablemente bien y siendo consistente y también teniendo un proceso a lo largo del tiempo, te puedes construir, cualquiera tiene la capacidad para construirse un gran patrimonio o un patrimonio bastante razonable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la rentabilidad media que ofrece el S&P 500, la bolsa norteamericana, casi desde el año 1870 es el 7% real, descontando inflación. Claro, un 7% real a largo plazo, simplemente. Yo por eso digo que la seguridad social, el problema no es que nos condene a tener unas pensiones que van a ser incapaces de mantener nuestro nivel de vida cuando nos jubilemos. Lo trágico es que nos impide hasta cierto punto a muchos de nosotros ser millonarios. ¿Por qué? Lo digo. Porque si a los españoles nos dejasen decidir, como sucede en otros países, si queremos que el Estado nos garantice una prestación a cambio de pagarle una media de 6.000 euros al año o que ese dinero lo podamos invertir por nuestra cuenta, por ejemplo, a un fondo indexado como puede ser un índice global o puede ser la bolsa norteamericana, la gran diferencia es que la seguridad social nos va a garantizar una pensión inferior a nuestro nivel salarial cuando nos jubilemos, bastante inferior en algunos casos. Encima, si falleces tus herederos no van a cobrar absolutamente nada, es dinero que se va a ahorrar el Estado, por lo tanto no vas a poderle ganar nada y la gran diferencia con respecto a la capitalización es que si tú pudieras invertir esos 6.000 euros al año a un fondo indexado que te rente un 7% anual en términos reales, en 30 años tendrías un patrimonio pero que muy sustancial y cerca de 40 años más de un millón de euros seguro. Podrías vivir, por lo tanto, de la rentabilidad de tu patrimonio sin tocar ni un solo euro del capital cuando fallezcas legar ese dinero a tus herederos y sería la solución idónea. Como la seguridad social la vamos a seguir teniendo, nosotros lo que hacemos y también lo que decimos a nuestros alumnos y a la gente que nos pregunta es empieza a crear tu propio patrimonio y para crear tu propio patrimonio es fundamental ahorrar e invertir sin necesidad de hacer grandes experimentos ni ser un genio de las finanzas, simplemente indexándote y haciendo las cosas razonablemente bien y teniendo un proceso de inversión sistemática a lo largo del tiempo vas a poder construir un patrimonio pero que muy sustancial y sin grandes cantidades de dinero, es decir, esto es importante señalarlo, la gente piensa no, es que tú tienes mucho dinero y por eso te vas a hacer rico o vas a invertir mucho dinero y por eso vas a poder crear un gran patrimonio, no, 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 cualquier persona con un mínimo de ahorro 200, 300, 400 euros al mes pero vamos, desde 200 euros al mes ya puedes crear una cartera bastante sustancial a lo largo del tiempo puede crearse un gran patrimonio haciendo las cosas bien y haciendo las cosas correctas e importante también no solo construir un gran patrimonio como objetivo sino que y esto para mí es lo importante el dinero a lo mejor a lo mejor no seguro no da la felicidad porque la felicidad lo componen muchos factores y muchas circunstancias desde luego ayuda pero no da la felicidad pero lo que sí da el dinero sin ningún género de dudas es libertad y y y y y y y